Sí, güey, te digo, por ejemplo, tú hablabas de la presunción, güey, todo este pedo, pero yo la tenía más cuando era rockerillo, güey, cuando andaba metido en el metal y en el funk, güey, era como de buscar la pinche banda más extrema y inescuchada, porque, por ejemplo, cuando andaba en el metal, güey, era como de... En el grind, en el pornogor, güey, para que nadie más te escuchara tu banda, güey, cuando de todos modos había otro güey que la escuchaba, escuchaba algo peor que tú, en el funk fue incluso llegar a escuchar cross, güey, para igual, para hacerme el rudo, el fuerte, cuando no, o sea, realmente, pinche, llegas a... Me gusta mucho esa frase del meme, ¿no?, de Café Tacuba, güey, de la calle bien rockerillo y en tu casa, güey, le pegas al tropical, ¿no?, güey, algo así era mi vida, güey, o sea, en su momento, pero, o sea, más en ese aspecto de farolear, güey, porque tú andas con bandera de rudo en la calle, güey, la chingada, pero llegas y escuchas a los strokes, güey, a los Arctic Monkeys, acá en tu habitación, ¿no?, güey. Eso me pasaba de, en mi etapa de primero, segundo, de secundaria, ya en tercero sí estaba muy clavado en el sky, en el reggae y en el punk, ya eran los géneros predilectos. Fíjate que yo, este... Y ya para cuando entro al... Ajá. Dime, dime. No, dime. Cuando entras a la preta, supongo, güey. Al cebetis, güey. Al cebetis, porque estuve un año en un cebetis, güey. este, cuando entro al Cebetis, güey, pues andaba yo de punky, güey, andaba ya de plano metido en el punk, escuchaba rock en español y un poco de metal, pero igual seguía muy cerrado, ¿no? y te digo, con el punk, pues conozco el hoy, güey y conozco el reggae, güey, y ya de ahí te digo, me rapé cuando entré a la prepa, güey, me salgo del Cebetis, entro a la prepa y entré, el primer día entré pelón, güey, no tenía yo nada de, ninguna idea, güey de cómo era ese pedo porque pues no había nadie a mi alrededor que conociera eso, güey, yo me acuerdo haber visto a un grupito de skins, güey, en un concierto de la secta core, güey después serían mis amigos y este, sí, güey y este y fue como me dio una idea de cómo se vestía realmente, no, güey, o cómo te podías acercar a vestirte con tus propios medios, con tus poquitos medios ¿no? y este, ya después güey, pues uno de ellos se volvió muy mi amigo con, pues yo, yo, muchas de las cosas que conocí de reggae en su momento fueron gracias a ese güey este, que es un pinche músico de estudio muy cabrón, güey por ahí estuvo incluso en The Baking Band, este, cuando vino Ken Wood, güey, y todo el pedo o sea, el güey sí está metido en la música completamente, ¿no? pero bueno ese güey fue lo que lo que me influenció en el reggae, güey, porque pues yo creo que si que no había igual alguien más como, como él, güey, que que conociera del reggae en ese momento ¿no? los demás, sí, los demás el, los demás del grupito de skins que había aquí en Pachuca estaban completamente metidos en la onda del hoy, güey, de hecho pues eran igual, güey, puristas, o sea, y aunque si lo llegan a ver, me vale pito, güey, porque ellos saben que son unos pinches cerrados, güey y en su momento hasta putazos nos agarrábamos en la pedra, güey fíjate, fíjate no querían escuchar reggae, güey fíjate, dice, dice acá el avispón verde, güey, que Grindy's Love, pero a todos nos gusta la cumbia, pues sí, ¿no? pero a todos nos gusta la cumbia ahorita, güey, ¿no? pues esto es un tema que tú y yo lo hemos hablado chino de tiempo, ¿no? también hasta que la cumbia se comodifica y se blanquea ya es como como ahora es socialmente aceptado, ¿no, güey?